Hola, buenas tardes. Hoy es 30 de octubre de 2021, día 42 de la erupción. Son las 7 y 10 de la tarde. Nos encontramos en la cresta de la dorsal de la Cumbre Vieja entre los cráteres de la Deseada y Montaña Negra. Hace aproximadamente 12 horas, a 37 kilómetros bajo nuestros pies, ha ocurrido el sismo de mayor magnitud de la erupción. Justamente en la zona donde se han concentrado los terremotos más destacables de toda la secuencia. Es importante resaltar que esta zona donde se concentra la actividad está lejos de cualquier población, ya que se encuentra a 7 kilómetros del pueblo de Fuencaliente y a otros 7 del pueblo de Mazo. Eso es todo por ahora.